Los amantes de los autos enchulados tuvieron un encuentro donde todos ellos quisieron sacar sus máquinas para dar a conocer al público la pasión que los une por las cuatro ruedas. El evento fue desarrollado en cercanías del Casino Marina del Sol por el club Fusión Tuning y apoyado por la ilustre Municipalidad de Talcahuano a través del Consejo Local de Deportes y Recreación y tuvo como objetivo poder mostrar sus joyitas y también compartir experiencias entre los diferentes clubes que llegaron al evento. Bueno nosotros como club todo el tiempo estamos dedicándonos a lo que es la personalización de los vehículos y como sabemos que hay bastantes vehículos acá en la zona dos veces en el año, tres veces en el año estamos realizando eventos de este tipo. De hecho el año pasado hicimos uno en Talcahuano, nos pidieron en Concepción que hiciéramos uno, también fuimos a hacerlo allá porque la verdad es que todo el esfuerzo que ponen los muchachos en lo que es la personalización de su vehículo tiene que ser exhibido de alguna forma y para que la gente lo pueda apreciar. Muchos fanáticos se preguntan dónde nació el tuning, algunos piensan que el tuning se originó en Asia debido a que ahí nacieron muchas marcas de autos. Lo cierto es que este arte nació en Europa para ser más exactos en tres países, Alemania, Gran Bretaña e Italia. Pero más allá de eso está comprobado y se sabe por los expertos que muchos de los estilos fueron originados en Norteamérica. De todos los estilos de tuning, el americano influye notoriamente en el de los demás países. Vale destacar que el tuning nada tiene que ver con el racing, pues el tuning está más ligado a un estilo ideado para ser observado. De hecho en un vehículo racing solo se distinguían diferencias de motor. Puedes realizar distintas actividades, hacer amistades, fomentar la camaradería, el sano esparcimiento. Entonces por eso siempre me apoyan en las decisiones. Es una cuestión súper importante para mí y bueno para mi familia igual, porque siempre está apoyándome en este tipo de eventos. Nos juntamos pocos amigos un día con autos y decidimos formar un club. Y lo hemos conocido a fondo entre todos. De poco porque siempre, él por ejemplo llegó y era pesado, pero ahora es amigo nosotros. Se unió a nosotros, que así. Hemos hecho hartos eventos, o sea, entre nosotros. Salimos a paseos, cosas así. Vinimos a nuestro primer evento. La verdad empezamos hace poco, luego en la suma de una junta de amigos. Y estamos tratando de tirar para arriba a nuestro club. Mira, la verdad tuvimos buena llegada, primero que nada con el resto de los clubes. Segundo, con los autos, con la cantidad de gente que se unió y con la organización. Así que creo que vamos a tener un buen futuro si seguimos así. Lo que pasa es que somos un grupo de amigos que nos conocemos hace bastante tiempo. Y todos somos fanáticos de los autos desde chicos. Y eso fue la idea principal del club. Y traer todos sus autos, pasarla bien un rato. Si me pudieras contar un poco sobre tu vehículo, ¿cuáles son las modificaciones que se le ha realizado? Mira, este vehículo está totalmente original. Es un vehículo que viene preparado para competición. Motor 6200, 435 caballos a la rueda. Hay súper pocos de estos. De hecho, este viene pedido directamente de Estados Unidos. Viene con algunos artefactos que no traen los que llegan aquí. Y eso principalmente, modificaciones no tiene casi ninguna. Durante la actividad del público se pudo deleitar con estas verdaderas joyas de cuatro ruedas. Donde destacaron vehículos de todas las marcas. Todos ellos con modificaciones estéticas y también en sus motores. Sin duda fue una jornada exitosa donde los amantes de las tuercas pudieron deleitarse con estas maquinitas modificadas. Y a su vez los dueños de los vehículos quedaron más que orgullosos de estos verdaderos hijos con ruedas.